Ahí lo tienen, dos puros de pedrigue. Mirá que Torazo, como siempre, nos presenta el palenque de Beltrán. Todas las condiciones están dadas, vamos llevando con opción. Llevan uno, llevan los dos, lo que quieran. A ponerle plata ligerito, ¿cuánto vale la apertura del toro de la primera elección? ¿Cuánto le quieren poner? Son dos en blason del 27, es el padre. Un toro fácil de engrasamiento, un toro profundo. Y acá tienen los hijos de él, mirá que Torazo es pista. A ponerle plata ligerito, ¿cuánto vale? 50.000 pesos, ¿quién dijo la primera elección y la voy abriendo? 50.000, no te vi. 30.000 pesos y la tomé y voy. A Chacicó se va a ir. 30.000 pesos tengo y voy. 30.000 pesos y voy, la primera elección. No te veo. 31 y 32. 32 y 33. 33 y 34. No, 33, estoy por vos. 33 y va la primera elección, ojo, eh. Se puede ir el elegido 34, si lo elegiste, llévalo. No, 33.000 abajo de todo. 33.000, una. 33.000, dos y 33.000 pesos. 500, te toca, ¿querés? 500, no. 33.000 pesos bajo, una. 33.000 pesos la primera elección. Van dos y 33.000 pesos, nadie dijo más nada. Bajo vendo y cayó. Nada más, no. 33 y quedó. 25.000, 25.000, vamos disparando. ¿Quién tiene? Levante la mano, eh. 25.000 pesos, gracias, oferta, la primera elección y voy vendiendo y estoy. 25.000 y voy. 25.000 a mi derecha, abajo está la oferta, una. 25.200, 200 y 500. 500, 700 y 700 y 26. 26.200, 26.500. 27.200, 27.200, 27.200, 500. 500, no. 27.200, arriba una. 27.200. Van dos y 27, ahora te conocí. 27.200 y 500. No. 27.200, nadie dijo más nada y cayó. Yo lo abro, el mercado está hecho. 24.000, ¿quién dijo lo abrí? 24.000, gracias. 24 tengo, ya estoy por dos. 24, don Emilio, estoy por usted. 24.000 igual. 24.000 igual. 24, 4, 4, 1. 24.002 y en 24.200, 500. 500 y 700. 700 y 25. 25.200, gracias, igual. 25.000, la primera elección, una y dos. Y 25.000, nadie dijo más nada, abajo vendo y cayó. Nada más. 25.000 y fue. Don Emilio, doy ni cabré. 22.800, tengo oferta por internet y estoy. 22.800, tengo y voy. Por internet se va el toro rojo otra vez. 22.800, por internet está la oferta, una. 22.800, van dos. Y en 22.800, por internet está la venta, nadie dijo más nada, voy a bajar y vender. No hay más nada, no. 22.800, no puedo creer que por poco conectado y hay. Y mirá la cantidad de gente que hay acá, ganen los de internet. Vamos a crear una competencia. 22.800, se va por internet, una. 22.800, van dos. Y 22.800, lo dejan ir, nadie dijo más nada y cayó. No esperé más nadie. 22.800 y quedó. Rojo, 22.800. Gracias Luis, 24.000 y voy. 24.000, la primera elección tengo fuerte y van vendida. Una. 24.000, van dos. 24.200 y 500. Ya voy, 700. No, 500, ¿dónde está? 700 y 25. 25.200. 200 y 500. 25.200, mi izquierda, una y dos. Y 25.200, 700, ¿dónde está? ¿Dónde está? 700, 26, 26, 200. 200 les toca, 26.500. No, 26.200. Nadie dijo más nada y cayó. Padre de bajo, peso al hacer. Tres son los donelos, 25 cualquiera que le ponga. 25.000 pesos arriba. Tengo fuerte y van vendidos. 200, Luis. 200, 700. 26, 26.200 y 500. 27, 7.200. No, 27 lejos arriba, estoy allá. 27.000 y voy. 27.200, 200 y 500. 500, 700. 28. 8.200. 200, 500. 700. 29. 9.200. 200, 500. 700. 30.000. 30.200. Gracias, igual. 30.000 arriba, una y dos. Y 30.000 pesos nadie dijo más nada y cayó. 200 y 500. 500, 700. 700, 31. 31, les toca arriba. 31, 200. Donde estés, vamos. 200 y 500. 500, 700. 700, 32. 32, 200. 72, 200. 200, les toca abajo. 200. 32, 200, les estoy pidiendo. 200, 32, 500. 500, 700. No. 32, 500. 1, 2. 32, 500 y bajé. No te espero, ¿no? 700. 700. Mátele. 33. 33, 200. No. 33.000 arriba. No hay dos. 33 y cayó. 33.000. 33.000.